derrumbaba. Entonces tenía 22 años y una niña de apenas uno. La muchacha que tenía miles de proyectos y solía andar con cabello largo y suelto y presumía de él, vería cambiar por completo su realidad y su físico en cuestión de meses. Yo estaba un buen día acostada y me picaba. Y ay mami, me siento una pelotica en el seno. Y mi mamá al momento, ay qué será, no sé, vamos a ir al hospital. Y cuando íbamos al hospital me hicieron un chequeo y era muy pequeño y no se definía lo que era. Y ahí me mandaron de nuevo a consulta a los seis meses y me empezaron a hacer las pruebas y me daba que era un fibrodinoma, que es un tumor pero que es benigno. Ella pensó que era benigno pero la biopsia reveló lo contrario. Lo que tenía era un carcinoma invasivo y tuvo que someterse a una radical de mamás. En ese momento cuando me dijeron, no hay que extraer este seno, yo sentía que era lo último que yo iba a vivir. Porque yo decía, ¿por qué yo con 22 años? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Y era ahí siempre, incluso me quería mandar un paridota para el psicólogo. Y si Dalis ha pasado ya por dos operaciones, lo duro aparte de que se ha pasado con este hombre. Este peluquero es el creador del proyecto Cabello de Luz, una iniciativa a creación Holguín y que se dedica a hacer pelucas para mujeres que han perdido su pelo a causa del cáncer. Hoy son más de 100 las beneficiadas con su trabajo que comenzó justamente por la petición de una doctora. Un buen día llega una cirujana del hospital Lening de Holguín pidiéndome ayuda porque ella empieza en el tratamiento de la quimio y lo que más le preocupaba era la caída de su cabello. Entonces dice, doctora, no se preocupe, yo voy a recuperar su propio cabello y con el mismo cabello yo le voy a hacer la peluca. Cuando ya realizo aquel trabajo, que ella se mira en el espejo peinada, era una cosa natural que decía que se sentía mejor y se veía mejor que con su propio cabello. Ha llevado el proyecto a todo el país y su labor es gratuita. No existe un proceso de selección, trabajan para quienes quieran una peluca y realmente la necesiten. Una iniciativa que ha encontrado apoyo por parte del Ministerio de Salud Pública. La pérdida del cabello puede ser muy traumática para este tipo de pacientes o para cualquier paciente de modo general. A la vez que uno satisface esa necesidad de verse con el cabello que regresa a la seguridad, que regresa a la vanidad, que regresa a la feminidad, los pacientes se sienten mejor, se sienten estimulados y todo estimulado. Otro avanza en los tratamientos y le permite al paciente tolerar el tratamiento y tolerar las complicaciones relacionadas con el mismo. Cabello de Luz es una de las tantas iniciativas que colaboran con pacientes oncológicos y que abre sus brazos hacia otros que se quieran unir. El propósito es uno solo, ayudar a quienes necesitan un poco de esperanza y fe para sentirse mejor. Logré mi peluca negra cuando llegué a todo el mundo con mi peluca y me encantó. Y para mí es muy bueno este proyecto y ojalá que siempre se mantenga así para que ayude a todas las mujeres que quieran hacerse. Mi abuela siempre me dijo, haz bien y no mire aquí. Nunca diga, hay personas que dicen que cuando tengo una persona en el hoyo, déjela en el hoyo y no la saque, él decía que no. Que ayudara a cambio de nada, que siempre las puertas de la vida se le abrían porque hacer el bien, el bien venía. Un proyecto que da alas y sobre todo permite soñar. Mi sueño es ese, llegar a mi casa y decirle a toda mi familia, por fin, gracias a Dios, lo voy a decir. Que va a llegar ese momento, porque va a llegar. Pero aparte se tenga otros sueños, siempre mi sueño fue ser actriz, desde niña siempre fue una niña muy, incluso hacía actuaciones y todo en la escuela, me encantaba todo eso. Gracias por ver el video.